Sandra, que el inicio de la inmunización del segundo quinquenio, es decir, las personas entre los 40 a 44 años, podría iniciarse dentro de dos semanas, pero todo depende de la disponibilidad de biológicos que tenga la capital del país, teniendo en cuenta que por el momento no se conoce una fecha exacta en la cual podrían ser entregados nuevas dosis de Pfizer. Bogotá inicia la inmunización con la vacuna de Janssen, biológico que estará disponible en población mayor de 50 años y menores de esta edad con alguna comorbilidad. Las personas, y esto es importante destacar, las personas que se vayan a vacunar con Janssen a partir del día de hoy, tienen que, por supuesto, no haber recibido ninguna dosis de ninguna vacuna, porque esta es dosis única. Hoy en la madrugada se repartieron a los distintos puntos de vacunación 101 mil dosis. Los biológicos disponibles, además de la de Janssen, son. Para primeras y segundas dosis está disponible la vacuna de Sinovac, solo segundas dosis AstraZeneca y Pfizer. Están aseguradas las segundas dosis de Pfizer de la totalidad de las personas que han sido vacunadas por primera dosis. El secretario reiteró el llamado a realizar el autoagendamiento, teniendo en cuenta que se espera poder evitar las filas desde horas de la madrugada. Vamos a disponer en los diferentes coliseos del 70% de la capacidad a través de autoagendamiento y solo el 30% a través de demanda espontánea de las personas. ¿En cuanto a la variante Delta? Hacemos todos los días el proceso, pero no hemos identificado todavía la variante Delta, pero por supuesto que tenemos todas las miradas puestas en vigilancia epidemiológica, tratando de prevenir o por lo menos retrasar la llegada de esta variante. Se espera, según lo confirmó el secretario, que dentro de dos semanas se pueda iniciar la vacunación del segundo quinquenio priorizado, quienes se encuentren entre los 40 y 44 años. Un estudio preliminar publicado por la revista médica The Lancet reveló que una tercera dosis de la vacuna de AstraZeneca permitiría mayor inmunidad frente a la...